Muy buenas tardes. Quiero saludar primeramente a la directiva comunal, a las cinco chicas superpoderosas que integran este directorio, a Miriam, a Evelyn, a Mónica, a Mariel, y a la chica de rojo que preside este comunal, a doña Romina, saludar por supuesto a la colega Patricia García, que es nuestra dirigente regional, saludar a don Luis, mi colega Luis, director del Departamento de Educación, que tuvo una gentil intervención recién, que agradecemos. Y por supuesto, en tiempos en que nosotros estamos proclamando y levantando la idea de un nuevo gremio, de un nuevo colegio de profesores, quiero aprovechar de señalar que eso nuevo que queremos instalar, que ya hablaremos un poco de eso, no es renegando de la historia, y no es depanolizando los aportes que han hecho innumerables colegas desde las primeras organizaciones docentes allá por el mil ocho y algo, que están clavadas en la historia como las primeras organizaciones, pasando por muchos esfuerzos y luchas que dieron nuestros colegas, y donde hay una institución que se llena, que los que tenemos más años la llevamos muy aquí en el corazón, yo comencé a trabajar en el año 83, y en el año 83 estaba comenzando a hacer un trabajo notable, valiente, colajudo en esos tiempos difíciles, que fue la Asociación Premial de Educadores de Chile, la GEC, y tener acá un representante de esos tiempos, como es mi colega Carrasco, sin duda es de enorme trascendencia y importancia, y yo quiero pedir en el nombre del colega un aplauso para los que fueron los luchadores del siglo. Y yo quiero señalar que este acto es muy importante, este acto de inauguración del año gremial que ha organizado la nueva directiva, una directiva donde también se combinan representantes y dirigentes con más experiencia que venían de periodos anteriores con la nueva generación docente que se incorpora a la lucha gremial y al trabajo gremial, y me parece muy importante eso, como también me parece muy simbólico que sean cinco mujeres, que es el empuje, ¿no es cierto?, que adquiere la mujer en toda la sociedad, en donde ese aporte y ese empuje resulta notable, importante.